Para ti mi amor Sobre mis sienes ríe a la escarcha que deja el viento Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te dejo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Se ve que junto a mi eres un joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y ahí sincera Así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una puta mujer Así conmigo mi amor Cuando tú quieras para hacerte feliz ¡Vamos! ¡Vamos! Con Banchero Con Banchero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!